hola hola cómo están bienvenidos te saluda tu brujita luna yon y traigo para ti acuario las predicciones para el mes de agosto no olvides suscribirte a mi canal de youtube ya lo sabes activa la campanita y tendrás notificaciones y contenidos cada día para ti acuario las predicciones cuál es la energía que va a estar disponible para ti para toda esta semana también un mensaje del tarot de 8 zen y por supuesto el tarot egipcio dándote mensajes en la salud el dinero y el amor para ti acuario este mes es importante ya lo sabes en que en el corazón en el amor tienes la carta de la templanza quien tiene la templanza definitivamente está enamorado con mucha ilusión pero yo te diría algo tienes que tener un poquito de paciencia no creas que por correr vas a llegar lejos no calma no te angusties hay cosas que van a cambiar sí pero a veces no es el momento de poder hacer todo a la vez tienes una carta en el camino que se llama el colgado y esto te dice acuario algo te va a causar una limitación en el amor este mes tú sabrás que será vas a poder cortarlo si vas a poder cortarlo vas a poder alejarte de esa limitación pero tú sientes que te estás sacrificando que tienes que hacer cosas que no te gustan obviamente tu mente puede jugar de una mala pasada y mucho cuidado en el amor ya lo sabes con la crisis esto tiene que ver con conflictos con temas emocionales internos que te estás guardando y que luego pueden salir a flote y luego ya lo sabes te puedes perjudicar en temas relacionados al trabajo algo totalmente distinto aparece para ti esto te dice la vida te va a dar una segunda oportunidad como el loco tú lánzate arriesgate hay algo que espera por ti como te dice la carta del juicio y esto es de los 15 días para adelante del mes de agosto tú tienes que hacer cambios esos cambios son buenos recuerda la vida te va a dar una segunda oportunidad y tienes que tomarla porque yo sé que esa oportunidad tú la estabas esperando no la dejes pasar por favor esto te habla no tanto de ingresos de dinero pero sí de cambios de lugares de sitios que a través de esa gran oportunidad te vas a sentir mejor y vas a poder escalar y vas a poder generar muchas más cosas y tu palabra será evolucionar el tarot egipcio te da mensajes para la salud el dinero y el amor pero no olvides suscribirte a mi canal de youtube activa siempre la campanita y tendrás mucho contenido para cada día en el tema de la salud sabías que empiezas a tener más actividades de cosas que no hacías de repente vas a aligerar tu mente vas a cambiar tu forma de alimentación los hábitos a esto va a ser que recuperes la energía y que te sientas muy bien porque vas a empezar a tener vitalidad vas a renacer también en la salud en el trabajo si hay algún impedimento que te aconsejo pide ayuda es el mes para delegar responsabilidades no te cargues con todo suelta esa mochila pesada en el trabajo ya lo sabes acuario para que puedas avanzar y en el amor ese presentimiento que tienes esta persona que quiere estar conmigo será que le gusto es verdad hay alguien que está a tu lado y eso que tú sientes que es esa corazonada no te va a fallar porque estás realmente teniendo buena visión que te dice el tarot de 8 zen como consejo aventura vas a arriesgarte te vas a aventurar hacer algo totalmente nuevo pero esto es en el área laboral en el tema económico así que ya lo sabes el que no arriesga no gana pero yo sé que tú este mes vas a arriesgar como siempre igual suscríbete a mi canal de youtube activa la campanita sígueme en mis redes sociales y te dejo mi teléfono para las consultas con el tarot nos encontramos el próximo mes chao y y y y y y y